Oye, explícale a la gente que es este sombrero, que estoy aquí haciendo el ridículo, que a ti te queda bastante mejor que a mí, porque lo llevas desde el primer día y te prometimos que el primer día, que si ganabas el torneo nos lo poníamos y ayer te reíste bastante, la verdad. Sí, bueno, el primer día creó un poco de tendencia el gorrito. Bueno, nos lo pusimos por cambiar un poco. La verdad que a la gente le gustó, a mí me gustó como me quedaba y fue un poco de decir, bueno, si gano primera ronda ya me lo seguiré poniendo. Y fue yo creo que un accesorio de la suerte, que nos dio suerte durante todo el torneo y la verdad que no me acordaba la promesa esa y al verlos ahí fue como, mira, míralos.